¡A dónde va! Bienvenidos a un programa de Novelísimo, estimados televidentes y amigos del mundo. Lógicamente la península de Yucatán, como siempre saludamos. Jaime Novello, desde su programa Novelísimo, y vamos a seguir la charla con Gladys Aguilar. Gladys, que afortunadamente la tengo un programa más. Ella vive en Yetumal, la tenemos de visita y la quisimos aprovechar con todo aquello que ustedes, al igual que yo, pudieron disfrutar en el primer programa. Gladys, gracias por aceptar este segundo programa. Gracias, Jaime. Gracias a participar. Fenomenal. Ahí los poemas que dijiste en el programa pasado, que declamaste. No sé, hubo un calificativo de la pasionaria. Escapa a mi mente en este momento el nombre de la persona de la guerra civil española, que fue muy apasionada. Pero la pasión no solamente se da en el ámbito, pues, de la política o de cualquier situación. O sea, siento yo, el terreno natural de la pasión bien pudiera ser la declamación, la poesía. Y bueno, la manera como tú has el primer poema, fue de un autor que me dijiste cómo se llama. Enrique González. Y el segundo tuyo. El mío. Entonces, mucho más convencido de esa pasión que te caracteriza, no solamente cuando declamas, sino también es algo inherente a tu persona de manera natural. Desde que te conozco, vamos a seguir hablando de Chetumal. 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 Chetumal es una distorsión de Chactemal. Chac rojo es lo más probable. El lugar donde están los árboles rojos. Por el palo de tinte que habíamos mencionado también en el primer programa. Sin embargo, también tocamos el punto de los ingredientes que empiezan a formar y se quedan de alguna manera manifestados en la sociedad chetumaleña. Pero no quiero dejar pasar el programa sin hablar de la comida y de la música. Y yo he tenido muy buenas participaciones familiares y sociales en Chetumal, donde es exquisito como cocinan los mariscos por estar enfrente de una hermosísima bahía. La bahía de Chetumal. Y también he podido disfrutar el ver y hacer mi intento con sus ritmos. ¿Qué tienes que decirnos de estas cosas? Bueno, la comida de Chetumal realmente es una fusión. Podríamos decir, no es una fusión. Hay dos corrientes. La comida yucateca, porque muchísima gente de nosotros nos nutrió de la península de Yucatán. En hecho, somos parte de la península de Yucatán, ¿verdad? Y muchos de nuestros ancestros eran yucatecos que vinieron a Chetumal, se quedaron, o que los descendientes vinieron a Chetumal. Pero hubo una influencia muy fuerte en la comida, que es la comida beliceña. El rice and beans, los queques, el hayqueque, el bon. El bon es una cosa de Chetumal, tú vas y no te pierdas de ir a conseguir un bon, un pan especial muy rico. Pero lo que más se usa identificando a la comida beliceña es el rice and beans. Es algo que creo que no hay un Chetumal ello que no lo haya comido y que no lo sepa hacer. Con leche de coco. Yo recuerdo que cuando yo estaba recién casada, en leña se hacían, habían unas como ollas especiales de fierro, con una tapa de fierro, de manera que se ponía el carbón abajo y el carbón arriba de la tapa. Y así se hacían los queques que se comían con mantellar. Eran unos queques hechos con leche de coco, a base de leche de coco. Pero no sé qué es lo que tiene tan particular. Que si tú vas a Chetumal, la textura de esos queques, que todavía ahorita hay una tienda, en una esquina que los hace y los vende, son exquisitos. Y de Belice también traíamos la mantequilla azul y el queso de bola y todo lo que... Pues ustedes vivían más de la importación de los productos. Era más fácil que arriben a través del océano Atlántico, les llegase por Centroamérica, no por progreso porque estaba limitada la importación allá, el puerto yucateco. Pero sí tenían ustedes muchos productos que nosotros... Bueno, yo me desenvuelvo en Mérida por 29 años y era un agasajo cuando llegaba la mantequilla azul, el queso de bola, por hablar de gastronomía. Y más allá, los talcos, esos talcos ingleses, los manteles que venían de Europa. Bueno, todo lo que... El chocolate, ese chocolate. Yo recuerdo que iba yo a Mérida en ese entonces de vacaciones y no me gustaba el chocolate que me daban porque yo estaba acostumbrada a comer mi chocolate americano, fino, bueno. Crecimos con un talco cuticura que si tú te lo ponías se te iba todo salpullido con tierra caliente donde había muchísimo calor. El talco cuticura te quitaba cualquier salpullido que te saliera. O sea, éramos pobres por falta de vías de comunicación, pero de Belice nos llegaba casi todo lo que podía venir hasta de Europa. Porque el puerto importante de Belice era donde arribaban los barcos de gran escala donde podía traerse toda la importación. Una calidad de vida que lamentablemente, y lo tengo que decir también, y a pesar de, como dije en el primer programa, tenemos que tocar obligadamente el entorno actual de Chetumal. Y que yo sentí, vi ese Chetumal progresista donde la avenida Héroes era una verdadera romería. Las tiendas estaban llenas de clientes. Y, vamos a llamar así, se daban el lujo porque el chetumaleño tiene la vocación, pues quiero decir hasta ancestral, de trabajar ocho horas. Y terminaban, cerraban, bajaban la cortina y la volvían a abrir, pues no sé si tres o cuatro, en la tarde. Tres horas en la tarde. Y la gente se quedaba esperando que hagan la tienda para poder comprar muchas cosas que se adquirían solamente en Chetumal. Y las familias, pues estaban muy integradas a esta dinámica chetumaleña que ahora no la veo, no la percibo. Ha habido problemas nacionales que han afectado mucho a Chetumal, como... El Estado de Libre Comercio, en realidad, nos afectó tremendamente. Claro, a eso me refería yo. Y esa fue la debacle de casi todo el comercio que estaba en Chetumal. Algunos se pidieron para Cancún, pero fueron muy escasos y muy pobres. Incluso el gobernador Rojo Gómez nos hizo invitación a todos los chetumaleños para que vinieran a formar parte de este Cancún que estaba en Tiernes. Y pocos fueron los que se animaron. Muchos estaban demasiado acostumbrados a su medio o no tuvieron la misión de ver lo que iba a ser Cancún y que iba a ser playa. Lo que iba a ser todo este norte del país no tenía ni idea. Fueron pocos los misionarios que se arriesgaron a venirse y que le hicieron. Pues, si por un lado es señalable, por el otro lado no es criticable. ¿Por qué? Porque la calidad de vida que tenía el chetumaleño no era fácil dejarla. El entorno familiar, el entorno social, el comer a las horas de vida en mi casa. Y en casa todos juntos. En lugar de venir a la aventura a esta parte norte del estado, donde no logra conformarse una sociedad parecida a Chetumal, de tanta gente que llega, porque Cancún y la Riviera Maya siguen siendo un mundo de oportunidades para lo primero que da el sustento, que es el trabajo. Y aquí ha habido, ante esta dinámica turística que tenemos, trabajo. Entonces, pues tenemos también gente de todas partes. Toda la república está representada en Cancún y la Riviera Maya. y una buena parte incluso de nacionalidades. Más de 100 nacionalidades tenemos en esta región. Y por cierto, te pregunto, ¿cómo ve el chetumaleño o cómo siente el chetumaleño esta diferencia? Aunque puedo adivinar la respuesta, pero me gustaría que tú me lo digas. Esta diferencia entre lo que es el sur de Quintana Roo y lo más representativo que tenemos en este, pues es su capital, es la capital de nuestro estado, y el norte progresista y el sur acotado. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Y sin hablar del término político, ¿cuál sería tu sentimiento como una sencilla ciudadana que has vivido buenas decenas de años allá para efecto de poder aportar algo, cuando menos una idea de qué debería de suceder en Chetumal para sacarlo de este acotamiento que así lo califique? Yo sinceramente, mi opinión personal, pero en algunas ocasiones la he oído de otras personas también, es que ¿cómo es posible que siendo un estado que genera tantas divisas para el país, su capital esté abandonada? ¿Por qué? Porque Chetumal pudiera ser un proveedor de muchas de las necesidades que tiene Cancún. Puede ser un proveedor en la apicultura, en la agricultura, no llenarlo, pero sí sería fomentar la agricultura en Chetumal, fomentar la apicultura, otras cosas y que sea en Cancún y que sea el norte el que las consuma. Es más, no debo de decirlo, pero lo voy a decir. Adelante. Carlos Joaquín nos había prometido que eso era lo que iba a hacer, que se iban a agarrar todas las parcelas y las, ¿cómo le llaman? Sí, el que tienen los ejidatarios. Y que iba a fomentar que Chetumal fuera el proveedor de muchas de las cosas que el sur está utilizando. No sé qué pasó. A mí en lo particular me está doliendo ver que un estado tan promisorio, con uno de los principales en el país que aporta divisas, tengan su capital tan olvidada. Bueno, hablemos un poquito a futuro. El gobernador actual, que tú lo acabas de mencionar, todavía tiene cinco años. Sí, acaba de empezar. Sí, un año es apenas para acomodarse y quiero verlo de esta manera. Y quiero dar el voto de confianza en que algo va a cambiar y no puede seguirse como empezó. Aceptemos que es un acomodo y una visión y un sentimiento de lo que se tiene, para que con lo que se tiene se avance y se tenga más para aportar e integrarse a este progreso que es de Quintana Roo en general, pero del norte de Quintana Roo nada más en lo particular. No es posible de ninguna manera que tengamos una capital tan abandonada, con calles que están llenas de baches, con una escasez, con unos comercios vacíos, donde no lo sé, no lo sé, pero puedo estimarlo, o me atrevo a estimarlo, de un 75% de la población viviendo de lo que es la distribución económica burocrática. Lo que le llega al municipio, lo que le llega al Estado de parte de la federación, al Estado de parte del municipio del Estado, y esa distribución permite la poca dinámica en la cual ha llegado Chetumal. Definitivamente, que tienes toda la razón, hay que hacer algo y el que promete debe de cumplir. En el segundo programa vamos a hablar de la cultura en Chetumal, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que has percibido en el Chetumal cercano y el actual en el aspecto cultural? Regresamos. Regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. ¡Suscríbete al canal! El gran maestro, el gran creador del universo, como sea, distribuye los talentos. Y sin entrar en esos temas que pueden ser hasta escarosos hablar de cuestiones religiosas. Pero es una verdad. Estamos diferentes. Y en alguien se le da el don de hacer, de crear a nivel económico. Tiene esa facilidad y hay que dejarlo hacer. Y a alguien se le da el aspecto cultural. Y a muchos se le da el aspecto de no querer hacer más esfuerzo que mi entorno familiar. Que además la familia es la célula de la sociedad. Por lo tanto, hay que cuidarla. Pero Chetumal sí tiene vetas que podemos mostrarlas sobre la marcha. Y otras que pudieran ser descubiertas. Y dado que a ti se te da de manera natural el aspecto cultural. Mi pregunta es, ¿cómo ves al Chetumal en su entorno cultural? Chetumal en su entorno cultural le hace falta oportunidades también. Porque la forma de ayudar a todos los talentos que tú dices que hay en los niños de las escuelas. Para desarrollarlos se necesitan escuelas, se necesitan. Pero verdaderamente, yo siempre he dicho y lo he escrito. Que cuando la cultura se desligue de la política, la cultura va a crecer en Chetumal. Mientras todas las cosas culturales estén ligadas a funcionarios políticos, la cultura se apaga. La cultura se corrompe. Como todo lo que se corrompe. Entonces, nos hace falta verdadera una independencia. En mi idea, esto es idea mía. Que se independice completamente todo lo que se relaciona a la cultura de dependencia del gobierno. Para que entonces un director de un centro cultural verdaderamente le ponga las ganas, la pasión, la injunia, el deseo de dejar huella en un Chetumal que crezca sin que tenga que ver con que sea aspiración política. Que si después de ser secretaria de Cultura va a ser secretaria de esto y va a ser secretaria de lo otro. Y esté utilizando a la cultura como un peldaño político. Cuando eso se dé, yo creo que la cultura en Chetumal va a renacer, a renacer verdaderamente. Y que hay mucha materia prima para ello. Hay mucho niño preparado. Y con talento y natural. Pero tiene donde desarrollarse. Es mi opinión personal. No sé. Y coincido contigo. Coincido contigo. Yo tuve la fortuna cuando empecé a visitar esta zona. Pues tendría yo 27 años, 28 quizá. A mis 29 años vengo a vivir a Cancún. Los primeros 29 años los viví en Mérida. Pero tuve la fortuna de conocer y dialogar con Elio Carmichel. Oh, sí. Y he estado también en el Congreso del Estado, donde he admirado los murales que él pintó allá en el Congreso. Y si no me equivoco, en el museo, espléndido museo que tiene, me gusta mucho el museo que tiene Chetumal. Si no me equivoco, en la cultura maya está más dedicado a la cultura maya. Porque además, hay bastantes vestigios que dicen que Gonzalo Guerrero allá paró. Gonzalo Guerrero, el padre de nuestro mestizaje. En Oztancá. En Oztancá. En Oztancá. Y Oztancá lo tenemos a escasos 20 minutos de Chetumal. Y me llamó mucho la atención, la última vez que no tiene mucho tiempo de que estuve allá, que el guía, que no fue un guía, el cuidador de allá, porque pues era un día que no había guía, me mostró en una iglesia que se hizo encima, que así lo hacían los españoles, por encima de un edificio arqueológico, bueno, de la época de los mayas, el vestigio arqueológico de los mayas, con alguna construcción, empezaba a ser una iglesia que no se terminó. Y en una de las paredes, en una piedra lisa, lo suficientemente grandecita, habían grabado un barco muy parecido a las carabelas con las cuales llegó Cristóbal Colón. Entonces, me llamó la atención. Y quise respirar, porque lo bonito de estar en Oztancá es lo arbolado que está. No sabe si es un tour de cuestiones mayas o es un tour de ver pájaros y oír sus cantos. Porque llama la atención, lógicamente, y todo lo que en esto concierne, las mariposas, la advertencia de que no se te vaya, anda con cuidado que se pudiera cruzar una serpiente en tu camino. No, este tipo de situaciones que son diferentes a otros sitios arqueológicos que nosotros tenemos de nuestros hermanos mayas. Pero aparte de esto, hablamos ahorita un poquito de Elio Camichel, también un insigne colombiano estuvo allá. ¿Qué dejó Rómulo Rosso en Chetumal? Uno dejó muchas cosas. En el Congreso del Estado tiene unas obras impresionantes. Últimamente se le hizo un homenaje y se le ha hecho un poco de publicidad en el sentido de reconocer el trabajo de este señor. Es un pintor, uno de los más grandes que ha tenido. Escultor. El Rómulo Rosso, colombiano de origen, yucateco por adopción. Hay una escuela que hizo allá, que tiene su sello. ¿Dijiste Emilio Camichelo? No, no, no. Elio es por la pintura. Ah, por la pintura. Y Rómulo Rosso, por la... Ah, no. Rómulo Rosso, la escuela de Elisario Domínguez, es su obra máxima, su obra maestra. Y también el Hospital General, que está enfrente del... También él lo diseñó el... Incluso últimamente han estado protestando algunos ciudadanos porque estaban alterando la fachada con un levantamiento de una pared. De todo lo que... De la fachada principal del hospital, que lo que vale es lo que Rómulo Rosso hizo con su obra. Él andaba de alpargatas y su guayabera de yucateca. No, esa escuela de Elisario Domínguez, vale la pena pasearla y contemplarla. Y es una lástima porque en tiempos de Miguel de Villanueva, Madrid, de Ernesto Villanueva, él quitó la escuela de Elisario Domínguez de allá. Fabricó otra escuela para que eso sea un teatro de bellas artes, chetumaleño. Y se promovió, pero no sé qué ha pasado con estas cosas que nos pasaron últimamente, con los gobernantes que tuvimos, que todos esos planes y esas cosas que se hicieron para levantar Chetumal, se estancaron. Pero la verdad que la escuela de Elisario Domínguez, como un edificio de cultura de artes, es la cosa más bella que te puedas imaginar. Vale la pena pasearla. Qué bueno, mira, nada más que revivir, retomar más que revivir, retomar el valor que pudiera tener una ciudad para efecto de que fomente su identidad, su mestizaje, tanto en el aspecto gastronómico, que ya hablamos de ello, en el aspecto cultural que estamos hablando ahora. Es muy importante, porque si no tienes identidad, estás perdido. Así es. Necesitamos tener una identificación muy propia. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es mi valor como persona? O como un ente social, que en este caso estamos hablando de una ciudad, yo lo considero de vital importancia para que puedas prevalecer y trascender, inclusive. Yo lamento mucho cuando me enteré, lamenté cuando me enteré que la Secretaría de Cultura había desaparecido y fue adscrita a la Secretaría de Educación, como un apéndice de la Secretaría de Educación. No es lo mismo que estés de primero a que estés de segundo. No es lo mismo. Por muchas razones que no vienen al caso a mencionar. Ojalá, ojalá que los gobernantes de ahora y los que vengan le den su valor a la cultura, que son una verdadera limitación, junto con el deporte, para un distractivo a nuestra juventud y no dejarse avasallar por cuestiones muy modernas que solamente conllevan en la beta negativa a la vagancia, a la droga, al ser calificados como los ninis y ser unos parásitos sociales cuando tienen todo el entorno con esa bahía de Chetumal, con Bacalar, con Calderitas, con Oxtancá, con su mezcla a través de Belice en el aspecto rítmico y gastronómico, con sentirse yo vivo en la capital de este Estado. Y eso ya significa una responsabilidad no solamente para el gobierno, sino también para sus conciudadanos y que haya una verdadera integración en ambas cosas para hacer prevalecer a Chetumal, tan bonita ciudad, tan apacible que ojalá y sigan conservando esas casas de madera que todavía hay. Hubo un intento, ¿no? Hubo un programa para restablecerlas y para modernizarlas, pintarlas, pero no sé en qué terminó, la verdad. Solo sé que incluso en cada casa que se remodelaba se le ponía un letuero donde decía que era parte del patrimonio de la ciudad y que tenía que conservarse. Programa de gobierno que lamentable, que no se olvida porque hasta se ha escrito y hay un libro especial sobre ello del huracán Janet en 1955, si no me equivoco, destruyó completamente la ciudad de Chetumal, que eminentemente era de madera, porque está en una zona de madera donde se daba de manera natural y era el material primero con el cual se construía y esto pues le quitó el sello, el sello, porque además se construía al estilo inglés. Se traía la madera machimbrada de ella de Belice. Ya curada. Ya curada, ya machimbrada, ya lista para... Y son preciosas. Yo cada vez que paso y veo a esas familias que todavía conservan sus casas de madera y ese... Es que la madera... La madera es la madera. La madera... Por eso dicen que Chetumal de buena madera y Chetumaleño de buena madera. Y mira, aquí con doble fuerza, ¿no? Porque si es un dicho que es un tanto común, allá se toma más legitimidad de ello, porque dormir en un entorno de bloques y de cemento a dormir abrazado por un derivado de la selva, que es la madera, yo me imagino... Tú creciste en una casa de madera, si no me equivoco. Y la verdad es que la añoro todavía. Sueño con poderme hacer, aunque sea en mi vejez, una casita de madera, aunque sea para entrar a... Un cuartito, como una casa de muñecas para... Como una casa de muñecas para recordar. Exclusivamente para ti, ¿no? Sí. Fíjate que es uno de mis sueños. Qué bien, qué bien, Gladys. Pues mira que hemos abarcado, de alguna manera, no todos los ámbitos de lo que significa Chetumal, hablar de su bulevar tan amplio ahora que nace en Chetumal y termina en el pueblito ya con urbanizado, que es Calderitas, donde se come muy rico, además, ahí frente a la bahía. Ese verde apacible que tienen ustedes allá, con un color que, si bien no tiene los colores del norte de aquí de Cancún, tiene un verde... Y el verde, pues no sé, por algo lo inventó Dios, ¿no? El color verde da paz, da tranquilidad. Y este verde pastel que tiene la bahía, lo poco poblado que está. Porque para mi gusto la reconstrucción de Chetumal a partir de Janet hasta se excedió en la cantidad de avenidas que tiene, que hay buena parte de ellas que ves los terrenos baldíos en su entorno. O sea, tiene dónde crecer. Allá están los poderes. ¿Por qué no va a poder crecer? No es posible que a una cuadra o dos cuadras de su principal avenida, que es la Héroes, yo me encuentre hasta falta de tránsito. Ya no hay el dinamismo que yo conocí. Pero bueno, ya estamos terminando el programa. Y no lo quiero terminar yo, Gladys. Quiero que lo termines tú, invitando o diciendo lo que tú consideres a nuestros televidentes. Así que la despedida es tuya. Así es, queridos televidentes. En mi humilde opinión, pero quiero invitarles de todo corazón a que lleguen a Chetumal a conocer su bahía. El navegar por la bahía de Chetumal es una cosa bella e increíble. Ahorita se están fomentando mucho los tours para que puedan gozar de esa increíble experiencia. Si algo tiene bello Chetumal, es su bahía. No solo te da paz, no solo te da alegría. Contacto con la naturaleza, con los mangles, con los pájaros, con cosas increíbles. Yo les invito de todo corazón. Este mi Chetumal querido, al que amo tanto, tiene mucho que dar, tiene mucho que enseñar. Y el tiempo me dará la razón. Bueno, ustedes quedan cordialmente invitados a conocer Chetumal. Pues gracias, Gladys. Gracias por este segundo programa. Y a ustedes, mis estimados y queridos televidentes, muchas gracias por la preferencia de su atención. Pero aprovechen la invitación. Hagan el esfuerzo. Vayan a Chetumal. Nunca lo van a olvidar. Va a ser una experiencia que van a sentir la necesidad que sea repetida. Y de preferencia, vayan en paz. Todo, todo, todo acabó.